La dura advertencia de Alejandro Gaviria. Tendremos más corrupción en el sistema de salud. El ex ministro aseguró que el país se mueve hacia un sistema de salud segregado. Un nuevo pronunciamiento realizó el ex ministro de salud y educación Alejandro Gaviria por medio de su cuenta X a referirse al sistema de salud y la crisis que ésta enfrenta actualmente. ¿Cómo sería el sistema de salud de Colombia? Si las cosas siguen como van, tendremos un sistema de salud segregado, mencionó en la primera parte de su mensaje. Explicando además que los ricos, las clases medias altas, con medicina privada, seguros de salud, yendo a los mejores hospitales y clínicas privadas. El resto, en los hospitales públicos o en los hospitales de menor calidad, donde seguramente se acabarán los presupuestos en el mes de octubre. Tendremos más corrupción y mayores problemas de oportunidad y calidad. Un sistema de salud segregado. Hacia allá nos estamos moviendo. Y es que tras conocerse que la EPS Sura, una de las entidades promotoras de salud más grandes del país, pidió el retiro voluntario del sistema de salud. Al igual que lo hizo compensar en su momento, han sido innumerables las acciones que se han dado a conocer en los diferentes sectores del país. Como por ejemplo, el de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEGUI, quien aseguró que el sistema de salud en Colombia va camino a la destrucción y ya es una acción irreversible. Alejandro Gaviria no ha dejado de pronunciarse, sobre todo al asegurar que el gobierno insistió en una reforma sin sentido y que éste nunca tomó en serio el problema de desfinanciamiento progresivo del sistema. Destruyeron el sistema de salud sin entenderlo. Los argumentos que esgrime aquí el presidente Petro carecen de lógica. Reduce los problemas de sostenibilidad de los sistemas de salud asociados a los crecientes precios de los medicamentos, el envejecimiento de la población, las mayores demandas sociales y los rezagos de la pandemia, al problema de las reservas técnicas. Un absurdo. Mencionó el ex ministro a través de su cuenta de equis.